Las cuatro y media, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Arranjamos puntualmente este programa, les vamos a acompañar hasta las seis de la tarde en directo aquí en la 8 Burgos y también durante esta emisión en directo nos pueden seguir en streaming en directo en internet a través de nuestra página web www.tyltv.es y cuando quieran en nuestras redes sociales y a partir de las 10 de la noche también en la redifusión de este programa. ¿Y qué van a ver en cualquiera de esas oficinas que ustedes elijan? Pues vamos a hablar de muchas cuestiones. Este es un magazine, cada página la dedicamos a un tema distinto. Arrancaremos hablando de la 23ª edición de las Jornadas de Derecho, Política y Defensa que un año más organiza la Universidad de Burgos este año con el coronavirus como protagonista y también como condicionante, como no puede ser de otra manera porque va a estar muy presente también en la propia organización de las jornadas y en el aforo limitado, en fin, todas esas cuestiones que repetimos a menudo. En cualquier caso, igual que este programa, lo van a poder seguir en streaming las personas que no pueden acudir físicamente a esas jornadas. Luego les damos más detalles y sobre todo nos detendremos en el contenido de estas jornadas de Derecho, Política y Defensa. Abriremos página de motor como todas las semanas, nos iremos a DJ Automotive. Conoceremos también el motivo por el que la agencia de publicidad Odos Estudio ha sido la primera en conseguir el sello que certifica su comunicación como responsable. Lo concede el Colegio de Periodistas de Castilla y León y enseguida les damos los motivos que hacen que su comunicación sea ética y responsable. Además, abriremos como todos los martes nuestro tiempo dedicado al IDJ, al Instituto para el Deporte y la Juventud y repasaremos algunas de las citas musicales más destacadas que van a tener lugar los próximos días. Hoy mismo, la primera y con la catedral como escenario y protagonista porque son cuatro conciertos que podrán seguir también en la Ocho Burgos y en RTVE Castilla y León y que sirven una vez más para celebrar el octavo centenario de la catedral de Burgos. Y nos ocuparemos también del último libro de Javier Sierra. Lo va a presentar dentro de un rato en el Museo de la Evolución Humana, pero antes pasará por aquí, por el estudio de Ocho Magazine, para hablar de este libro, El mensaje de Pandora. Estas y otras cuestiones también que irán llegando como un resumen del BBFest o, por supuesto, la previsión meteorológica, nos van a ocupar en el programa de hoy que abrimos, como les he contado al inicio, hablando de una nueva edición de las Jornadas de Derecho, Política y Defensa que se organizan en la Universidad de Burgos y que van a arrancar mañana. Vamos a hablar de este tema con la coordinadora de las jornadas, Cristina Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y nos acompaña también el Teniente Coronel Alejandro Pérez, que es el jefe del órgano de apoyo de la Subdelegación de Defensa en Burgos y además participa en la coordinación de estas jornadas. Buenas tardes, bienvenida Alejandro. Antes de entrar en los temas que planteáis en esta edición, me gustaría detenerme un momento en, supongo, las no pocas dificultades que habéis tenido para organizar estas jornadas. Siempre es complicado porque es un evento al que traéis personalidades de diferentes áreas relacionadas con la política y la defensa, pero claro, este año, en plena pandemia, con las restricciones que supone cualquier evento, me imagino, Cristina, que ha sido un poco más complicado de lo habitual. Pues sí, justo hoy además yo lo hablaba con unos compañeros en la Facultad de Derecho que, pues fíjate la diferencia en que justo en otros años o en nuestras ediciones de las jornadas, por supuesto lo que quieres es que acudan cuantos más alumnos mejor, porque está dirigido también, claro, en parte a ellos, y se lo decimos tanto a alumnos de la Facultad de Derecho como de Ciencia Política, como de la conjunta. En función, pues lógicamente este año, por el tema del COVID y la restricción de la asistencia, pues directamente te digo que van a acudir una clase en concreto de la conjunta, a las que yo imparto la asignatura por estar un poquito más relacionada, e incluso van divididos en los dos días, la mitad de la clase va el miércoles y la otra mitad el jueves, y otra clase de Ciencia Política, y junto con personas también, pues eso, militares, etcétera, que van siempre, porque no podemos hacerlo de otra forma. Bueno, pero si habéis dispuesto, como decía al principio, la posibilidad de seguirlo vía streaming a través de la página web de la Universidad de Burgos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que quienes no puedan asistir presencialmente, pues sí lo van a poder hacer de forma televisiva. Eso es, eso es, lo puedo hacer por vía streaming. La pandemia, decía también al principio, está presente en la propia organización, en nuestra vida diaria, es así, en las restricciones y la precaución que tenemos que seguir, pero también va a ser tema de las jornadas, Alejandro. Pues sí, pues este año cuando nos juntamos por primera vez con el decanato de Derecho, pues vamos, yo creo que fue la propuesta que se resaltó la primera y yo creo que ya no estudiamos ninguna más. Y precisamente este año, aunque a nivel académico puede haber restricciones, pero hemos tenido la gran suerte de poder contactar con unos ponentes fabulosos, entre ellos, bueno, el primer día, puedo ir contándolo ya, ¿no? Sí, adelante. Vamos a ir explicándoles a nuestros espectadores que las jornadas arrancan mañana, se desarrollan en dos jornadas, mañana y pasado. Si quieres vamos repasando, no sé si muy detalladamente el menú, porque lo pueden consultar en la página web, pero bueno, lo que consideréis más destacable. Adelante, Alejandro. Sí, pues el primer día, el día de la inauguración, que es el miércoles 14, pues estará presente el general Vivas, que es el general adjunto de operaciones del mando de operaciones del Estado Mayor de Defensa, que él y su mando tuvo la coordinación y dirección de todo lo que es la operación Balmis, que puede ser interesante para que todo el mundo lo pueda conocer, conocer de primera mano. Para quien no lo conozca, esta persona fue quien coordinó las actuaciones desde el centro de operaciones durante el estado de alarma en los momentos más complicados y al inicio de la pandemia, ¿no? Efectivamente. Durante el estado de alarma. Sí, se creó un centro de seguimiento y desde el centro de operaciones, de mando de operaciones de la defensa, fue donde se coordinó y se dirigió todas las actuaciones de las Fuerzas Armadas y la UME de lo que es la pandemia y lo que es cuando se creó el estado de alarma. Desde ese punto de vista, el jueves día 15, estará el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, que explicará el trabajo de esta unidad también durante el estado de alarma. Ha sido, yo creo que, la primera vez esta situación en la que la mayoría de nosotros hemos visto a la UME actuando en la ciudad, ¿no?, en nuestras calles. Así que nos detendremos un poco también sobre esa cuestión. Sí, porque quizás lo que tú dices, generalmente cuando debemos actuar a la UME, muchas veces quizás es fundamentalmente en apoyo a bomberos en determinados incendios, etc. Pero lo que es en el día a día, digamos, de la sociedad, de forma habitual, no les habíamos visto. Entonces, bueno, pues que venga el general de la UME para hablar sobre todas las operaciones y cómo lo ha realizado, pues es lo que decía Alejandro. Siempre, todos los años, intentamos buscar, según la materia, ponentes muy relacionados con la materia, pero ya, pues, digamos, es la persona, digamos, mejor nos lo puede explicar. Y por esta coordinación, lo que es entre, por lo que es la materia en sí, ¿no?, lo que es la labor del ejército y lo que es con el COVID, pues también tenemos como segundo ponente a un virólogo que es profesor de la Universidad de Burgos, que, como soy de letras, te leo exactamente. Sí, Juan Ayón Barasuay, ¿no?, el director del área de salud pública y medicina preventiva de la UME, porque queréis hablar también de la parte sanitaria. Eso es, de la parte sanitaria. En el fondo, en la estructura de las jornadas, está en el primer día, el miércoles, el primer ponente, desde el punto de vista también militar, de todos los servicios, de cómo lo han actuado, de cómo lo han organizado. El segundo ponente, que es militar, pero es jurídico-militar, y además es un profesor que es profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Burgos desde el año 1987, entonces es muy pedagógico desde el punto de vista docente, y luego, aparte, pues va a establecer lo que es todo el entramado jurídico de cómo se ha llevado a cabo esa situación. Y luego, el jueves, por otra parte, pues, como decimos, el general de la UME, también desde el punto de vista de lo que es la operación militar, y luego, la parte sanitaria y técnica, digamos, de lo que es el COVID, que por eso te quería decir que es doctor en Biología en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca. Os quiero hacer esta pregunta a los dos. ¿Después de escuchar los oponentes que habéis traído a estas oponentes? Entendernos, pero vamos, por lo menos dentro de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, por lo menos los que vayan o vean estas jornadas, podrán saber un poco la actuación que se ha hecho desde el Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, pues, para frenar los contagios y para salvar vidas, que es la labor que se pretende con nuestras actuaciones. No queremos entrar, Cristina, en la parte sanitaria, primero porque no nos corresponde esto, hay que dejarlo a los expertos porque es una materia muy delicada, pero bueno, también en estas jornadas vamos a entender, vamos a contextualizar, ¿no?, cuál era desde el punto de vista de la salud la situación que se estaba viviendo a la vez que actuaba la UME o que se establecía ese centro de coordinación, ¿no? Sí, claro, en el fondo es un poco lo que te ha comentado Alejandro antes. Desde nosotros nos solemos reunir, pues, sobre marzo, abril, para empezar a preparar estas jornadas. Lógicamente, ese año, con las circunstancias que había, fue un poquito más tarde, pero objetivamente vimos que había que hacer las jornadas sobre esta materia, pues, que por desgracia es un virus que nos ha vuelto la vida al revés, ¿no?, a todo el mundo. Y, lógicamente, son unas jornadas que es una colaboración, que ya, como dices, son las 23 jornadas entre lo que es Defensa, el Ejército y la sociedad civil. Entonces, lo que se quiere es ver esa coordinación y cómo, pues, al final lo que comentas, cómo en el virus, cómo ha actuado el Ejército, pues, digamos, para facilitarnos muchas situaciones, con toda la desinfección de las residencias, con el traslado de medicinas de unos hospitales a otros, incluso de pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, porque lo que se quiere es, con estas jornadas, precisamente, mira, hubo unas jornadas, hace, yo llevo cuatro años organizando estas jornadas, en las primeras, una de las, era importante, una de las títulos, era la colaboración entre Defensa, Sociedad Civil y Sociedad Militar. Y, en concreto, había una jornada, me acuerdo, que la titulábamos, un matrimonio sin fisuras, ¿no?, decíamos. Entonces, al final yo creo que lo que dices, en esta situación, con este virus, nos hemos dado cuenta de la necesidad de esta colaboración, porque, como lo que dices, no veíamos a la UME, tampoco hemos visto al Ejército en tiempos de paz, pues, eso, ¿no?, en nuestras ciudades, etcétera, actuar, y, bueno, pues... Claro, se está dando una circunstancia tan excepcional que, bueno, que es más práctico que nunca la reflexión que realizáis, pero estas jornadas alcanzan su vigésimo tercera edición. Así que, de alguna manera, esta edición que se va a realizar mañana y pasado, pues, recogerá algunos de los aspectos que habéis tratado históricamente y justificará, de alguna manera, ¿no?, todo lo que se ha tratado, porque cuando arrancaron, y tú no estabas en esa responsabilidad, pero cuando arrancaron, a lo mejor había que explicar, ¿no?, cuál era el contexto, el contenido de estas jornadas, ahora mismo, está bastante claro, no sé si estáis de acuerdo, Alejandro. Pues sí, yo creo que sí, porque, además, el otro día lo comentábamos, la Ascuración Defensa, este año hace, se cumple el 25 aniversario de su fundación, y esta es la... La 23ª. Sí, la tercera edición que la Universidad y la Facultad de Derecho organiza, y, o sea, que prácticamente, desde el principio del todo, han estado colaborando con nosotros en una de las misiones que tiene la Ascuración Defensa, que es difundir la cultura de defensa, y yo creo que la Universidad de Burgos y la Facultad de Derecho están haciendo una labor fabulosa y que espero que siga adelante. Cristina, ¿querías añadir algo más? Pues mira, si quería añadir... En cuanto a la trayectoria, ¿no?, y al punto en el que nos encontramos. Pues mira, de todas formas, porque, claro, lo que dices es que este año, pues por toda la situación se ha visto, lo hemos visto en la propia realidad, digamos, en nuestro día a día, pero sí que es cierto que todas las jornadas, yo te hablo un poco más, pues de las que he coordinado yo, porque son las que tengo conocimiento, pero siempre hemos buscado un tema muy actual, interesante, pues por eso, para que la sociedad civil, los alumnos, que es dirigido, digamos, lo que son las jornadas, vean eso, cómo el ejército, digamos, está en nuestro día a día, ¿no?, de alguna forma. Entonces, por ejemplo, el año pasado, fundamentalmente, fueron sobre las fake news, ¿no?, las jornadas, porque, claro, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista logístico, etcétera, tal, claro, pues todas las fake news, pues pueden generar un, en un momento determinado, un problema político o una guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues... Claro, desestabilizar en cualquier caso. Eso es, ¿no? Una... Entonces, bueno, pues también fueron interesantes. En concreto, las vigésimo jornadas, quisimos hacer, pues como eran, digamos, un número redondo, también unas, un poco especial, y fue el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, pues tuvo también, pues mucho éxito, mucha aceptación, porque, bueno, pues que al final, pues eso, dices, bueno, cuando se pudo entrar la mujer en el ejército, ¿no?, bueno, pues cómo ha sido esta evolución y cuál ha sido su papel y cómo ha llegado, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que sí que han sido, lo que dices, este año, por las circunstancias que son, ya es que es la realidad pura, ¿no? Nos hemos estado viendo actuar, ¿no?, en la televisión, lo que dices, hemos visto actuar al ejército, hemos visto actuar a la UME, entonces... Bueno, pero ahora vamos a tener la oportunidad de conocer un poco mejor, desde el punto de vista más técnico, cuál ha sido ese trabajo y qué ha supuesto, y esperemos que tardemos mucho tiempo en volver a verlo, pero tal y como están las cosas, mejor estar bien preparados. Cristina, Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado, que a pesar de que el aforo es tan reducido, sean un éxito estas jornadas, seguro que así es, y os siga mucha gente en streaming. Quería comentar que incluso ya tenemos, bueno, es por streaming libre, o sea, que lo puede acceder quien quiera, pero aparte, porque también la Facultad de Derecho tiene un convenio con la Universidad Católica de Colombia, y suelen venir unos alumnos, bueno, dos veces al año, unos seminarios, etc., lógicamente, con la situación que ha habido, no pueden venir, entonces ellos ya están directamente, ya están apuntados, de que van a estar 50 alumnos de la Universidad Católica de Colombia para el curso, ¿no? O sea, que, bueno, dentro que cabe lo que dices. Estupendo, pero se va a retransmitir en abierto, mañana y pasado, a las 5 y media de la tarde, a través de la página web de la Universidad. Gracias a los dos, y hasta pronto. Como tarde, nos vemos el próximo año por estas fechas, para hablar de las siguientes jornadas, y antes, cuando queráis, para hablar de... Y esperemos que sin límite de aforo y sin problemas. Eso es, y en las mejores condiciones, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nosotros en 8 Magazine pasamos página de nuestra revista, abrimos la página de motor, nos vamos ahora hasta las instalaciones de DJ Automotive para hablarles de un nuevo modelo de motos. Se van a sorprender, aquí la tienen. Nuestra cita semanal en DJ Automotive nos lleva hoy a hablar de motos, como ven, ya Carlos Muñoz, técnico de producto de Suzuki, está a lomos de esta V-Strom 1050 XT. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien ubicado, ¿no? Sí, a lomos de esta moto, la nueva Suzuki V-Strom 1050 XT, la joya de la corona de Suzuki, en tripe. Y, bueno, os voy a explicar un poco... Sí, háblanos de las principales características de este modelo. Pues mira, las características de este modelo, para empezar, tenemos para encender, no hay que darle al interruptor, es táctil, se da y ya se arranca, ¿vale? Es una de las innovaciones. Tenemos también la innovación del acelerador electrónico, no vapor cable. Y luego tenemos la... Se ha basado esta moto en la de los años 80, la DR Big, que corría en el París Dakar, y el diseño que tienes, te darás cuenta que el guardabarros delantero y demás es como un pico de pato, que luego lo copiaron las demás marcas, por decirlo de alguna manera. En esta moto tenemos, por ejemplo, control de crucero, para la velocidad, y tenemos tres modos de pilotaje, más deportivo, menos deportivo y normal, por decirlo de alguna manera. También tenemos tres sistemas de control de tracción, que le podemos tener más intrusivo o menos intrusivo, lluvia o quitarlo. Y tenemos dos modos de ABS. Tenemos el más intrusivo y el menos intrusivo, que aquí teníamos el ABS de la rueda trasera, para poder divertirnos un poco en el campo, derrapar y demás. Esta moto tiene una centralita, que es IMU, que a partir de ahí todo lo gestiona. Háblame de ese sistema, ¿qué es el IMU? El IMU es un sistema sensorial, es decir, esta moto tiene frenos ABS y también tiene CBS, que es un sistema combinado de frenada. La centralita hace que, cuando la moto está inclinada, ella misma regule los frenos. Es decir, depende de la inclinación, ella va a regular la cantidad de frenada que tiene que meter en cada rueda. Luego también ese sistema IMU hace que el equipamiento que llevemos o el pasajero, ella misma lo regula a la hora de viajar. Luego, otra característica de esta moto, también tiene un sistema de pendiente, es decir, que si nosotros paramos en una pendiente, nos hemos quedado parados, queremos volver a reanudar la marcha, la moto tiene 30 segundos para que no se vaya marcha atrás. Entonces, nos facilita la salida. Y luego, en las bajadas, tenemos un sistema en el que la rueda trasera no se puede levantar, con lo cual vamos con una seguridad total. Luego tiene la pantalla regulable, la podemos subir o bajar, y tenemos todo digitalmente. Y esta es la nueva V-Stron 1050 XT. Carlos, vemos, con lo que nos has contado, que las prestaciones, que la tecnología es muy avanzada en este modelo y que se adapta a cualquier condición de circulación, de terreno, climatológica. Pero, ¿para quién es esta moto? ¿Para qué tipo de motorista? Pues, para toda la gente que le guste viajar, tenemos una bicilíndrica en ángulo de 90 grados, con lo cual tiene el par motor mejor del mercado y entra desde el primer momento. Se puede viajar con ella, en circuitos, yo he llegado a probarla en el circuito y la hemos puesto a 180 y todavía tenía más. Y luego, también para poderte meter en el campo. No tienes ningún problema porque esta moto siempre te va a ayudar. Yo también hice, nos metieron en unas prácticas por campo y las pendientes por las que estuve y demás, esta moto te ayuda siempre a salir de un apuro. Así que es para cualquier terreno, como decíamos antes, y para cualquier actividad, para tener un único vehículo, de hecho, ¿no? Sí, te puedes ir tanto por el campo como para viajar. Es una moto cómoda y se puede regular el asiento y luego el pasajero va muy cómodo. Luego se pueden añadir las maletas y el baúl. Estupendo. Faros adicionales, lo que necesites. Carlos, muchísimas gracias por habernos presentado este nuevo modelo de Suzuki. Nos decías que es el más novedoso, ¿no? La joya de la corona. Es la joya de la corona. Esta junto a la 1000R. El aniversario que va a sacar Suzuki en octubre por el 100 aniversario de la marca. Bueno, pues tendremos que volver a visitarte para que nos hables también de este aniversario. Sí, hombre, con mucho gusto. Aquí os esperaremos y decirles a todos los potenciales clientes que la aprueben probar en GIE Automotive. Estupendo. Pues muchísimas gracias por habernos recibido y hasta pronto. Gracias a vosotros. Enseguida abrimos la página deportiva que llega de la mano del IDJ, el Instituto para el Deporte y la Juventud, que nos va a llevar de viaje a Italia. Tal y como hicieron hace más o menos un mes los miembros del equipo Casa Dorada Cronos. Las chicas de este equipo participaron en el Giro Rosa y en el siguiente reportaje vamos a ver su participación y también algunos de los lugares por donde transitó la Ronda Rosa y cómo llegó hasta allí la gastronomía Burgales. Abrimos página del IDJ. Estamos en esta edición del Giro Rosa. Con la suerte de poder estar en el equipo en la mejor carrera del mundo por etapas. Hemos preparado entonces para vosotros esta morcilla con los peperones llenos de pan grattado, prezzemolo y aglio, una salsa al basilico y los chips de la misma morcilla. Vamos a entrar ahora, venga, ya está ahí Rachel, ya está ahí Rachel, venga para entrar, entramos, entramos, muy bien. Vamos a entrar aquí con el tiempo de la clonos que concluye en 22 minutos. Vamos a entrar aquí con los peperones. Hola. una oportunidad y una oportunidad para cada una de nuestras corredoras para intentar buscar lo que hemos, el objetivo desde el primer día que hemos venido aquí, es buscar una etapa en ahí. Este es el tercer giro, el primero en este equipo y creo que tenemos un buen equipo, muy completo, con un corredor de mucho nivel que lleva muchas carreras en sus piernas y creo que podemos hacerlo muy bien. La ciudad de Burgos y a este gemellación porque me han portado estos productos extraordinarios. La ensalada de morsiglias, rucola, puré de melanzanea, ricotta y aceto balsamico tradicional de Modena. Soy encantada de estar aquí con este equipo y esperamos hacer un buen giro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos en directo en 8 Magazine. Les he contado como todos los días que al final es una revista, cada página la dedicamos a un tema, pero todo está bien hilado. No se piensen, veníamos del IDJ de hablar de ciclismo femenino, del Cronos Casa Dorada, el equipo femenino que la verdad está teniendo muchas dificultades a causa de la pandemia, pero es un gran equipo, muy presente en las competiciones que se pueden celebrar. Y nuestra siguiente página va a estar dedicada a la cultura y la música, pero queremos también hablar de ciclismo durante un momento. Enseguida se lo explico, permítame primero saludar a nuestra invitada, me acompaña Piluca Gil, es la directora general de la Fundación Octavo Centenario Cátedra de Burgos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Neca. Encantada de estar otra vez con vosotros aquí para explicaros la programación que tenemos en la Fundación. Cumpliendo tu palabra, porque hace pocas semanas estabas por aquí avanzando la programación y dijimos, bueno, como son muchas citas y va a haber que contar muchas cosas de cada una de ellas, te esperamos pronto y aquí estás, bienvenida. Gracias. Les decía a nuestros espectadores que no cambiamos mucho de tema, aunque enseguida vamos a hablar de música, porque antes queremos abrir un paréntesis deportivo. Las actividades conmemorativas del octavo centenario de la catedral se desarrollan en la capital y toda la provincia, algunas salen también al ámbito nacional o internacional y van desde la cultura a lo religioso pasando por lo deportivo. Una de esas citas deportivas será el próximo día 20, cuando arranque una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España y ese día ocurrirá algo muy importante para nosotros. Se conocerá, se difundirá el lugar del que saldrá el próximo año 2021 la Vuelta a España, desde donde lo hará piluca, lo avanzábamos también. Sí, lo hablamos el otro día, pero bueno, ya las fechas se acercan y efectivamente el 20 arranca la Vuelta a España 2020 y es el momento en que se aprovecha, se presenta, dónde va a salir la siguiente Vuelta a Ciclista que es en el 21 y que por supuesto, como ya hemos comentado en alguna ocasión, saldrá desde Burgos con motivo de octavo centenario de la catedral. Entonces vamos a presentarlo ahí en Irún, vamos a presentar en qué consistirá la presencia en Burgos de la Vuelta Ciclista y estamos muy ilusionados porque es un gran proyecto que también como avanzamos el otro día es muy importante no solo para la catedral, para Burgos, sino también para la provincia. La caravana de la Vuelta va a estar alrededor de cinco días en Burgos y para promoción de toda la provincia y toda la ciudad es muy importante. Eso tiene una visibilidad de unas dimensiones difíciles de imaginar en otro tipo de evento y también la propia presentación, ¿no? Es una manera de llevar la conmemoración del octavo centenario a otros foros que al final van a estar relacionadas pero que igual no están tan cerca de las fechas como estamos nosotros, ¿no? El hecho de presentarlo en Irún abre también ese abanico y esa promoción que es lo que nos interesa a todos. Por supuesto, ya esto presentarlo a nivel nacional, como tú dices, a una ventana a nivel nacional en el mundo deportivo y en el mundo cultural y en general y a partir de ahora ya no solo que lo presentamos el día 20, sino que a partir de cualquier evento o cualquier noticia relacionada con la Vuelta del año que viene ya tiene presencia a Burgos y presencia al octavo centenario. O sea, vamos a estar todo el año intentando dar información e intentando promocionar lo que va a ser la Vuelta. Estupendo. Bueno, estaremos muy pendientes y nos vemos a menudo refrescando las citas. La más inmediata es hoy mismo. Ustedes, me temo que ya no van a poder asistir presencialmente porque, como siempre decimos, pero es importante tenerlo en cuenta, todas las actividades que se desarrollan en el ámbito cultural y, por supuesto, también las que se desarrollan desde la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, están sometidas a unas restricciones en aras de la seguridad. Entonces, claro, el aforo no es tan numeroso como a todos nos gustaría. Pero ahí es donde entra la 8 porque quienes no puedan asistir a ese concierto lo van a poder ver en directo hoy mismo a las 8 de la tarde. Una recital de piano, ahora hablamos del protagonista, Dimitro Choni, que es un intérprete importantísimo a pesar de su juventud. Bueno, pues lo van a poder ver en directo aquí a las 8 de la tarde en la 8 Burgos. Y además, quienes sí puedan ir al concierto pero les apetezca volver a verlo y quienes lo vean en la 8 que quieren volver a verlo porque les ha gustado mucho, pues lo pueden ver esta vez en las 7 de RTVE Castilla y León, el sábado, día 17 a las 11 de la mañana. Solo un día antes de la siguiente cita, porque esto es el inicio de un ciclo de cuatro conciertos, Piluca. Sí, bueno, en realidad son cinco porque también contamos la batalla de órganos que tenemos por primera vez en la Catedral de Burgos. Vamos a hacer una batalla de órganos con los dos órganos que se han restaurado recientemente en la nave central, que es el órgano del Evangelio y de la Epíscola. Como comento, es una restauración que se ha hecho unos meses atrás y ya por fin se pueden tocar y vamos a hacer una batalla de órganos. Con lo cual también lo incluimos dentro de la programación de conciertos. Esa cita será en la primera semana de noviembre. Cuatro y cinco de noviembre. Cuatro y cinco de noviembre. La más inmediata es hoy mismo, todo preparado en el altar mayor, un sitio espectacular y con la sonoridad que nos ofrece siempre la Catedral, que es maravillosa. Y con el marco incomparable de la Catedral. Sí, como bien apuntabas, Dimitri Soni es uno de los portentos, uno de los mayores pianistas que hay ahora a nivel nacional. Fue el primer premio de concursos internacional Cobadón Gassí en el año 19 y la verdad es que es una maravilla. Ayer ya en los ensayos lo estuvimos viendo, lo estuvimos escuchando y es una maravilla oírle y poder disfrutar del concierto. Ya no, si no puedes en la Catedral, lamentablemente por el tema de aforos que lo tenemos muy restringido, pero bueno, sí que invito a todo el mundo que a través de hoy en directo de la 8 puedan disfrutar de este pianista que es a nivel mundial de las mayores promesas que hay ahora mismo. Lo que sí pueden hacer es a partir de mañana comprar las entradas de la siguiente cita. El domingo día 18 la Catedral, de nuevo en el altar mayor, acoge el concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real y desde mañana estarán disponibles esas entradas. Sí, efectivamente, el domingo 18 contamos por segunda vez en la Catedral de Burgos, que es un honor para nosotros, contar con la Orquesta Titular del Teatro Real. Esta vez no es toda la orquesta, no son todos los integrantes, pero bueno, es lo que nos permite también los aforos dentro de la nave central. Contamos con el director artístico que es Ivor Morton, que será el director del concierto del domingo y efectivamente se podrán comprar las entradas a partir de mañana en la Catedral de Burgos. También insistimos, el aforo es muy limitado, pero bueno, también contamos con la 8 y con la 7 para que la gente lo pueda disfrutar desde sus casas. Eso es, en la 8 lo podrán ver el concierto el propio día 18 a las 7 de la tarde en directo y en la 7 el sábado día 24 a las 11. No se preocupen por estas citas que se las iremos recordando y las iremos publicando también para que ustedes no se lo pierdan. La siguiente, el tercero de este ciclo de cinco conciertos será el día 24, de nuevo a las 8 de la tarde. Cambiamos de escenario para ir a uno de los más emblemáticos de la Catedral y desde el punto de vista visual también más impresionantes. Me refiero a la escalera dorada que va a acoger a Baroque Semble. No es un coro tradicional tampoco, ¿no? No, es un coro que está especializado efectivamente, va a ser una escalera dorada, vamos a cambiar un poco de la nave central a la escalera dorada, aunque hemos hecho muchísimos conciertos ya allí con la visibilidad y con el marco también incomparable. Y Baroque Semble ya estuvieron hace tres años, cuando empezamos con las actividades de la Fundación, fue una de las primeras agrupaciones musicales que actuó para el octavo centenario y el día 24 de octubre contaremos con ellos de nuevo. Es una agrupación de coristas instrumental especializados en música barroca. La verdad es que es una delicia escucharlos porque es una maravilla, tienen unas voces impresionantes y en la Catedral como que las voces se realzan más. Van a tocar tres piezas y una para nosotros es muy importante porque es una pieza que han rescatado de los archivos musicales de la Catedral de Burgos, entonces una de las misiones o de los objetivos de la Fundación es poner en valor ya no solo la Catedral sino el contenido de la Catedral y el contenido en este caso, el archivo, hay verdaderos tesoros, verdaderas joyas que queremos que poco a poco se vayan actualizando y que se vayan poniendo en valor y que se vayan usando. Estupendo y que suenen en el lugar que las alberga. El día 29, nueva cita con la música, también a las 7 de la tarde, lo podrán ver de nuevo en directo aquí en la 8 y en esta ocasión, el día 29 de octubre, los protagonistas son la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El lugar, en principio, va a ser en la nave central de la Catedral de Burgos. Todas estas citas tienen que, como decíamos al principio, someterse a un estricto protocolo de seguridad, por eso digo que, en principio, esa va a ser la ubicación, pero habrá que adaptarse al aforo exacto y a las condiciones de seguridad necesarias, Peluca. Eso es algo que es prima de estar. Sí, eso es prima por encima de cualquier evento, por encima de cualquier concepto que podamos hacer. En esta ocasión, en la Orquesta Sinfónica Freixenet vienen 55 integrantes, entonces, por eso todavía no sabemos exactamente la ubicación exacta que van a necesitar, porque ellos también necesitan sus distancias de seguridad y necesitan una cierta distancia con las primeras filas. Creemos que será la nave central, porque al final la nave central es la que nos da más juego de espacios, pero bueno, estamos barajando la posibilidad de buscar otra ubicación, siempre para conseguir el número máximo de aforo posible, para que todo el mundo o los espectadores puedan acudir la máxima cantidad posible. O sea, que todavía no sabemos, pero vamos, estamos trabajando en ello. Estupendo. Bueno, pues estas citas musicales junto con la batalla de órganos en los días 4 y 5 de noviembre conforman una primera programación musical, porque no se acaba aquí ni mucho menos, ya te cito para la siguiente ocasión, para seguir compartiendo con nuestros espectadores todas las citas que se programan dentro de los actos conmemorativos del octavo centenario de la Catedral, porque ahora que podemos hacer cosas, aunque sea con restricciones, tenemos que disfrutarlas y pueden hacerlo presencialmente en la propia Catedral. O ya no, los privilegiados que tengan entradas lo harán allí, ustedes, que nos están viendo, continúen en la sintonía de la 8 y lo ven aquí en directo, y a partir de mañana ya están a la venta las entradas del siguiente concierto, y así sucesivamente, el caso es que nadie se pierda, nadie que tenga interés, que nadie se pierda estas citas, de las que les iremos dando cuenta a Piluca, y bueno, no sé cuándo, pero este año nos vamos a ver mucho, afortunadamente, así que gracias por la visita y hasta muy pronto. Gracias a vosotros por estar siempre ayudando y colaborando con los actos del octavo centenario, y por supuesto, yo vendré a las veces que haga falta a contaros toda la programación y animar a todo el mundo que no pueda conseguir su entrada física, que pueda disfrutar de estos conciertos, incluso eventos, a través de nuestras televisiones. Estupendo, pues hasta pronto, muchas gracias. A ustedes les veo también enseguida, son las 5 y 11 minutos, hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de comunicación responsable. Hasta ahora. Son las 5 y 17 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine, anticipándoles una cita que se va a producir dentro de un ratito, casi tres horas, el lugar, el Museo de la Evolución Humana, y allí, en su salón de actos, se van a dar la cita unos pocos privilegiados para escuchar al escritor que me acompaña, Javier Sierra, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Pues encantada de charlar contigo, quiero contarles a nuestros espectadores que yo misma, igual que una de las protagonistas de tu libro, recibí un sobre verde. Dentro estaba el libro de Javier Sierra y alguna documentación sobre el libro, pero el sobre no es, es un detalle que puede parecer insignificante, pero tiene mucha importancia, porque algo parecido le ocurre a una de las protagonistas del libro. Luego quiero hablar de ella y del contenido de ese sobre. Pero primero tengo una gran curiosidad, Javier, por saber cuándo has escrito este libro, que está ambientado en la primera oleada, podríamos decir así, resumiendo mucho de esta pandemia del coronavirus, y terminó de editarse en junio de 2020. Ya está en las librerías, muchos de ustedes lo habrán leído, se llama El mensaje de Pandora y es el último trabajo de Javier Sierra, pero claro, es que es muy poco tiempo, primero para escribir cualquier libro, pero mucho más, uno como este, que tiene tantas referencias científicas, mitológicas, mucha bibliografía. ¿Cuándo lo has escrito, Javier? Pues mira, es de esos libros que, primero, yo no tenía intención de escribir, ni siquiera estaba en mis planes poder hacer una obra como esta, pero segundo, es de esos libros, en toda mi trayectoria literaria, que nacen a borbotones, que de repente cuadran los personajes, cuadran las historias que tenía que contar, y sobre todo, venía muy empujado por la urgencia del momento que estábamos atravesando. Esto nace, efectivamente, durante el confinamiento, en marzo, como recuerdas, se decreta el estado de alarma, el 14 de marzo. Yo, hacia primeros de abril, me las pintaba muy felices, me las prometía muy felices, porque pensaba que esa obligación de tener que estar en casa, me iba a venir bien para adelantar otros proyectos literarios que tenía, sin distracciones, sin conferencias, sin viajes, sin poder ver a nadie. Pero era tan grave la situación, tal y como se estaba dibujando internacionalmente, que un día me desperté sabiendo que esto iba a cambiar la historia, que no iba a ser simplemente una circunstancia sanitaria, urgente, preocupante, que nos tiene en jaque, sino que a partir de aquí las cosas van a cambiar. Y con esa certeza, me hice la pregunta de qué debe hacer un escritor ante una situación así, y obviamente la obligación de un escritor es reflexionar sobre el alcance de los cambios y proponérselos a sus lectores como un elemento de reflexión y también de horizonte, de esperanza. Y nace así esta carta, la que tú recibiste, que es imaginaria, es una carta que envía una mujer madura a su sobrina de 18 años. La autora de la carta vive en Atenas y está sobreviviendo a una situación pandémica como esta y quiere contarle a su sobrina lo que ella ha aprendido en su vida de estas circunstancias. Que es muchísimo. Es mucho, es mucho, porque fíjate, las pandemias primero no son una novedad en la historia de la civilización. De hecho, los antropólogos piensan que las primeras pandemias se producen hace 10.000 años, en el momento en el que empezamos a convivir con animales, pasamos del paleolítico al neolítico, y en ese momento en el que metimos las cabras en nuestros corrales, empezamos a sufrir el ataque de los primeros virus. Y además se producen en un momento en el que las poblaciones ya no son pequeñas tribus, sino cada vez núcleos mayores. Y a partir de ahí, desde hace 10.000 años, no ha habido, yo te diría que década, en la que no hayamos sufrido en alguna parte del planeta una pandemia severa. Y pese a habernos enfrentado a ellas sin vacunas, sin microscopios, sin servicios públicos de salud, en fin, durante muchos miles de años no teníamos nada de esto, las hemos vencido. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está el secreto de este libro. A ver, enseguida volvemos a ese contenido, pero yo quiero volver al momento de la escritura, porque estas cuestiones que planteas están muy bien, como nos tienes acostumbrados, por otro lado, en todos tus libros, en todo tu trabajo, muy bien documentadas. Y hay varias hipótesis científicas, incluso sobre el origen de algunas de las pandemias, muchos mitos también, mucha historia. ¿Cómo ha sido ese trabajo para encajar? Toda esa sabiduría que tiene esta tía que escribe a su sobrina, en tan pocas semanas, contextualizándolo con lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque hay una parte también de crónica periodística, diría yo, respecto a la actualidad, y a cuestiones tan profundas y tan difíciles de explicar, sin embargo, yo, después de leerlo, creo que lo entiendo muy bien, como las de la bio... ¿Cómo es? La panspermia. La panspermia, no, pero esta teoría científica que explica algunos efectos que vienen del exterior, del espacio exterior, todo eso está muy documentado de una forma rigurosa. Así que ese trabajo es complicado. Sí, pero es previo, porque de alguna manera son temas que a mí me llevan preocupando desde hace muchísimo tiempo. Una de las cosas que siempre me han fascinado es el misterio del origen de la vida. Cuando íbamos al instituto, nos explicaban en las clases de química que la teoría dominante es la que, en fin, nos sostiene, que la vida nace a partir de una sopa primordial, en la noche de los tiempos, hace cuatro mil y pico millones de años, el planeta no tenía vida, era todo inerte, pero hay un océano único en el que, por descargas eléctricas, por mezcla de elementos químicos, etc., de repente, ¡pom!, sale la vida. Pero esto es algo que muchos químicos no comparten todavía hoy. Piensan que una cosa es lo abiótico, lo que no tiene vida, y otra cosa es lo biótico, lo que es vital, que son dos reinos completamente distintos. Y esos científicos, digamos, a la contra, llevan casi más de un siglo defendiendo la idea de que la vida en la Tierra apareció hace cuatro mil millones de años porque vino de fuera, vino del espacio, vino a bordo de cometas, asteroides y meteoritos, que hace cuatro mil millones de años empezaron a bombardear nuestro mundo y que portaban en su interior los rudimentos de lo que sería después la vida. Luego, tú y yo, y nuestros espectadores, y toda la vida que hay ahora mismo sobre el planeta Tierra, en realidad es una infección, una infección venida del espacio, de otro lugar del universo que no sabemos cuál es. A esa teoría la llamaron panspermia porque el premio Nobel que la imaginó, que es Bante Arrhenius, un químico de principios del siglo XX, pensaba que esa idea de un cometa que trae los rudimentos de la vida, toca la Tierra y la infecta, se parece mucho a lo que hace un óvulo, a un espermatozoide, perdón, cuando se encuentra con un óvulo que es 50.000 veces más grande que él y con apenas un roce desencadena el mecanismo de la vida. Bueno, ese era un misterio que a mí me fascinaba. Esa infección exterior, Javier, también las relaciones con, por ejemplo, esta pandemia del coronavirus. Claro, porque uno de los defensores actuales de esta teoría de la panspermia es un astrobiólogo de la Universidad de Buckingham, muy prestigioso, el doctor Chandra Wickramasinghe, que lo cito varias veces a lo largo del texto, que a él le ocurrió algo en octubre de 2019. El 11 de octubre de 2019, un cometa fue visto sobre la ciudad de Shonjuan, a unos 2.000 kilómetros de Wuhan, en China. Fue filmado por las cámaras de seguridad y por las cámaras de tráfico de ese lugar y fue emitido por las televisiones de China como una gran noticia. Vickramasinghe, el doctor, vio esas imágenes y detectó en la forma en que se estaba consumiendo el cometa en su entrada en la atmósfera, que aquello podía tener algún tipo de elemento biológico, bacteriológico, y avisó a las autoridades de que se podía producir una pandemia. No le hicieron ni caso, pero tres meses más tarde, a 2.000 kilómetros de allí, que es poco en este tipo de distancias cósmicas, se produjo el brote de la COVID-19. Bueno, ahí hay un debate que está bastante encarnizado. Se han publicado varios papers, varios artículos científicos en revistas en estos meses sobre la posibilidad de que se hubiera producido una mutación del coronavirus, del SARS-1, de hace unos años, por culpa de una injerencia cósmica. Hay otros que piensan que no, que esa mutación se ha producido dentro de animales, pero el debate es muy rico y lo recoge en la novela. Eso es, lo recoges en la novela. Has dicho novela, me gusta mucho que lo clasifiques tú, porque quería preguntarte sobre esa cuestión. Y al final, quienes, por ejemplo, se ocupan en tu dossier de prensa de explicarlo, dicen que es un sierra, que esto puede ser una novela, puede ser una carta, puede ser hasta una clase magistral, ¿no? Pero al final es un sierra que es algo que les tranquiliza mucho a tus lectores. Sí, sí, porque es verdad que es esa mezcla, que a mí me gusta, desde luego, siempre proponer a quienes me leen, entre la no ficción y la ficción. La ficción porque entiendo que es ese mecanismo que hemos desarrollado como especie, que nos permite contar historias entrañables que no se olvidan, que se instalan en nuestra memoria. Pero, por otro lado, tiene la no ficción porque muchos de los datos de las cosas que se cuentan son de verdad. Cuando las dos protagonistas en esta carta recuerdan un viaje por el sur de Francia o el norte de España, recorriendo lugares rupestres, cuevas con pinturas, que son importantes para comprender el origen de las primeras pandemias, son pinturas que existen. Las lecciones que sacan las dos mujeres en este libro están basadas en cosas que se pueden comprobar. Es más, incluso para esos lectores más aguerridos, que quieran saber un poquito más, que quieren darle la vuelta a la página y descubrir qué es lo que hay de verdad, les he puesto un pequeño aparato de referencias al final de la obra para que sigan buscando. Esta carta, porque esto es lo que es el mensaje de Pandora, se lee de un tirón. Y la puede leer lo mismo un lector de 12 o de 13 o de 14 años que una persona mayor, porque lo que he querido es hacerles reflexionar sobre el origen de las enfermedades, de la vida, y sobre muchos misterios que rodean a una situación como la que estamos ahora mismo sufriendo. Javier, la destinataria de esa carta es Sofía, una de las dos protagonistas del libro, la mujer más joven de esta relación que nos presentas en el mensaje de Pandora. Más allá del libro, a mí me gustaría pensar de tenernos un momento en las Sofías de 18 años, que pueden leer el libro, que nos están viendo en la tele, y que de alguna manera van a estar marcadas por esta pandemia, pero que son muy jóvenes y que en este momento quizá no estén pensando en las consecuencias que esto pueda tener, como podamos estar haciendo tú y yo. ¿De alguna manera te diriges a esa generación? ¿Va a ser una generación muy diferente a la que imaginábamos? Pues mira, por un lado, ese personaje que yo creo como destinatario de la carta, esa muchacha joven que está abandonando su adolescencia para entrar ya en la edad adulta, que acaba de cumplir la mayoría de edad y que por lo tanto ya empieza a tomar decisiones responsables, es una metáfora de nosotros como sociedad, de la sociedad que yo veo que hemos construido. Por un lado, somos una sociedad un poco infantilizada, nos habíamos acostumbrado a llegar a nuestra casa, apretar el botón de la luz, que la estancia se iluminara, y no nos ocupábamos de reflexionar cómo llegaba la electricidad hasta nuestra casa. Se nos había hecho un tipo de vida muy fácil, aunque no nos lo pareciera cuando la vivíamos, pero muy ordenada, muy organizada. Y de repente, la naturaleza se ha encargado de recordarnos que nada está bajo control, que no podemos improvisar el sol dentro de una casa para iluminarnos por la noche, un sol artificial, sin que eso tenga consecuencias de una u otra manera. Por lo tanto, el lector ideal somos todos nosotros, pero es verdad que me dirijo también especialmente a esos jóvenes que siguen todavía desocupados respecto a esta cuestión y que quizá no se dan cuenta de que el mundo está cambiando a enorme velocidad delante de sus ojos. Lo están viendo muchos, por ejemplo, universitarios, que empiezan a atender a sus clases sin salir de sus residencias, de su colegio mayor, porque de repente se ha clausurado la universidad por la COVID, o desde las casas de sus padres en el pueblo sin tener que ir a la ciudad, a la universidad. Eso que ahora es un accidente, dentro de poco tiempo, va a ser una norma. Vamos a poder estudiar desde cualquier pueblo de Burgos en la Universidad de Cambridge sin tener que irnos a Cambridge, porque tendremos los mecanismos para llegar a eso. Nuestros padres, que a lo mejor están malviviendo en una casa, en una gran ciudad, porque todo es muy caro, muy costoso y muy difícil de manejar, de repente se van a plantear si no será mejor volverse a las merindades, por ejemplo, a vivir en una casa más pequeña, perdón, más grande, más conectada con la naturaleza, simplemente teniendo una buena conexión a Internet para teletrabajar. Luego, hay muchas cosas que va a traer esta crisis de la COVID, que ahora no somos muy conscientes de hasta qué punto van a cambiar medularmente la sociedad, pero lo van a hacer. Y con el mensaje de Pandora, lo que trato es de darle un sentido de cambio esperanzador. Siempre que nos hemos enfrentado a una pandemia grave, la sociedad ha salido reforzada. Pasó, por ejemplo, con la Peste Negra. La Peste Negra, siglo XIV, mató a uno de cada tres europeos, también aquí en Burgos, uno de cada tres. No hubo familia que no estuviera tocada por la muerte. ¿Qué pasó después? Lo que pasó fue que decidimos construir una sociedad nueva, poco a poco, duró décadas, pero dejamos de ser una sociedad teocéntrica, con Dios en el centro, a ser una sociedad antropocéntrica, con el hombre en el centro, y de ahí surgió, en fin, todo lo que hoy somos como cultura. ¿Qué va a pasar después de este coronavirus? Yo apuesto porque quizá dejaremos de ser una sociedad tan antropocéntrica, en muchos sentidos tan egoísta, para ser una sociedad más cosmocéntrica, darnos cuenta de cuál es nuestro lugar en la naturaleza y en el universo, saber que somos pequeños, pero que somos inteligentes y capaces de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Bueno, lo que sé seguro que va a ocurrir es que a Javier Sierra le ha dado muchos argumentos, este momento, además de los trabajos que has aparcado para terminar a borbotones y en pocas semanas el mensaje de Pandora. Javier, tenemos que despedirnos, nuestro tiempo es limitado, pero muchos de nuestros espectadores y de tus lectores se van a dar cita esta tarde a las 8 y cuarto, en el Museo de la Evolución Humana y ahí habrá más tiempo y seguro que vais a compartir un narrato estupendo. Por cierto, el lugar de la presentación, que creo que se debe a la librería Luz y Vida, no puede ser más acertado en esta ocasión, impecable. Impecable, porque de alguna manera estamos hablando de la evolución humana y una de las cosas que nos ha hecho evolucionar, aunque no hayamos sido muy conscientes de ello quizá hasta ahora, son las enfermedades. Así que la cita es en el museo y con este libro que van a devorar seguro en el mensaje de Pandora. Javier Sierra, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros seguimos en 8 Magazine, 34 minutos pasan de las 5, seguimos en directo, ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo, cerrábamos la semana hablándoles aquí mismo en el programa de una cita que se producía el fin de semana, el BBFest, el Burgos Brasfest, les adelantábamos lo que iba a ocurrir en ese festival. Bueno, pues fuimos a comprobar que era tal y como nos lo contaban sus organizadores. Hemos hecho un resumen en el siguiente reportaje. Mi compañera Verónica González les cuenta lo que dio de sí esta cita del BBFest. Adelante. El BBFest ha regresado este fin de semana a Burgos, eso sí, condicionado por la pandemia, pero el virus en esta ocasión no ha podido vencer a la música. Este año varios teatros de la ciudad se han convertido en la alternativa de un evento que tendría que haberse acogido en las principales calles de la ciudad. Lo que nos quedó claro al principio es que sí que había un camino para poder organizarlo, pero que había que tener muchas ganas, mucha positividad y que era necesario, que es lo que teníamos nosotros también como premisa, que es que es necesario organizar estas cosas, no puede pararse el mundo. Nos hemos tenido que reinventar, pero es que le está tocando a todo el mundo reinventarse en todo el mundo, los sectores, con lo cual tampoco hicimos muchas pegas a hacerlo. La calle la hemos tenido que olvidarnos de ella, sobre todo porque ya sabíamos nosotros que es inseguro el tener este ambiente tan festivo en la calle. Así que nos hemos venido a los teatros, que los teatros son ahora mismo, yo creo, de los recintos más seguros que hay, porque no queda otra para que esto pueda continuar. Y aunque perdemos un poquito de chispa y espontaneidad, pero bueno, se está ganando otro número que a lo mejor la gente tampoco estaba tan acostumbrada, que es a vivir el BBFest sentado tranquilamente, disfrutando de la dedicación musical de los músicos. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Cuesta intentar decir que esto es seguro, depende de todos nosotros, ¿verdad? Pero lo mismo que podemos ir en un autobús, con nuestras medidas, una sala, un concierto, podemos, digamos, los críticos pueden decir, bueno, no está ventilado, sí lo va a estar, está desinfectado ya previamente, luego entre concierto y concierto se desinfecta el escenario, todo el toldo por dentro, todo el pelón, y luego al acabar el espectáculo se va a desinfectar todo por completo. Pero creemos que sí que es seguro, pedimos esa corresponsabilidad, ¿verdad? Es que todos estamos en el mismo barco y sinceramente pensamos que puede ser seguro. Es su segunda edición, pero este proyecto surgió en el año 2010 bajo el nombre de El Charamburu, propósito de acercar a los ciudadanos diferentes variantes que presentan las charangas. Al principio eran todos charangas y poco a poco ya fuimos introduciendo pues franfarrias y ya vimos ese potencial, sobre todo porque ya había otras alternativas, ¿no? Tenemos el Festival de Poza, amigos nuestros también, como fue creciendo a nivel de charanga y consideramos, bueno, pues ya el paso en Burgos, ya ahí, y lo hemos comprobado en fiestas de Burgos, el nivel de las charangas de cada peña, cada año era bestial, y dijimos, bueno, pues ese camino ya está hecho, vamos a evolucionar el Charamburu, lo que es Festival de Charangas, a otro tipo de formaciones. Entonces, seguimos intentando mantener esa esencia, como hacíamos cuando se podía en grandes salas como el hangar, pues la noche de charanga y sidra lo manteníamos y al día siguiente ya eran más los conciertos, este año no puede ser, pero queremos seguir haciendo ese guiño a la charanga, que es de donde venimos realmente y donde siempre van a estar presentes en nuestro BBC. En esta ocasión la reducción de artistas ha sido clara, ya que solo han podido participar cuatro grupos de los 104 artistas de la pasada edición, con Huesique desde La Rioja, los Chones como artistas locales. Nosotros en Chones somos una plantilla de 30 músicos, pero detrás, digamos, somos una familia de 80 personas, entonces pues intentamos semanalmente juntarnos, pues lo que nos deja el trabajo y todo eso, entonces pues hacemos lo que podemos. Desde Barcelona, el saxofonista y compositor Dani Nelo, además de agrupaciones locales, como apoyo a la escena de la provincia. Un saxofonista, un referente dentro del jazz, ritmo, blues y rock de España, con un proyecto que tiene, se llaman los saxofonistas salvajes, así que imagínate si son salvajes lo que va a pasar ahí. Pero de teloneros, de invitados o de anfitriones, tenemos a Maros, que es la banda burgalesa de rock soft, que también vinculado, que es lo que nos importa a nosotros, el brass, los instrumentos de viento, tienen el saxofón como vínculo de unión. Un festival de música diferente, dinámico y con un gran reclamo entre el público de todas las edades y generaciones. Es una buena alternativa para los jóvenes, no todos botellón, no todos, o sea, hay una cantidad de cultura detrás y así lo vemos también en los conservatorios y en las escuelas municipales de música. La música tiene tirón, es una muy buena alternativa cultural, divertida. Van a ver ese contagio, esa adaptación de un montón de piezas musicales que puedes oír en cualquier bar y lo tienes, una charanga que es una verdadera agrupación musical. Creemos de verdad que la oferta es variada, es interesante y que es adictiva además. Nosotros encantados siempre de poder colaborar, demostrar que la cultura es segura, se puede hacer este espectáculo con toda tranquilidad y encantados de colaborar otro año más. Ahora ya hay un trabajo detrás, hay una dedicación, y qué mejor que eventos como este para poder demostrar lo demás. El BBC está vuelto en la nueva normalidad para ofrecer una alternativa más a los jóvenes. Un evento que ha ido creciendo con el paso de los años y que pretende consolidarse en Burgos como un festival de música. Esperamos que la próxima edición del BBC pueda ser grande, como las que nos tenían acostumbrados, pero lo importante es que la cultura es segura y aunque sea en formato reducido en cuanto al aforo y a los artistas, pues podemos seguir disfrutando de citas como esta. En 8 Magazine vamos a hacer un nuevo alto en el camino. Tras la publicidad vamos a hablarles de un proyecto que lo explica todo en su nombre, Quiero una bici. Ahora se lo contamos. Seguimos en el directo en 8 Magazine. Estamos de vuelta en nuestro plató, aunque vamos a conectar con el exterior para saludar al protagonista de nuestra siguiente historia. Podría decir muchas cosas de la persona que van a ver enseguida a través de esta videollamada, pero sobre todo que es un entusiasta que en cada cosa que emprende, y son muchas, pone toda su pasión y todo su corazón. David Saiz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eneka. ¿Cómo estás? Me has rechido por tus palabras. Yo te veo, ¿eh? No, no te estamos escuchando. Bueno, mientras solucionamos esta cuestión, quiero hablarles del proyecto en el que se ha embarcado David. David, uno de tantos, ¿eh? Porque siempre tiene muchos proyectos, casi siempre con un fin solidario humano detrás, y a menudo también relacionados con la bici. En esta ocasión, el proyecto, pues deja bastante claras las intenciones. Se llama Quiero una bici. David, ahora te puedo escuchar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneka. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, pero sabes que las digo de corazón. Cuéntanos en qué consiste este proyecto, Quiero una bici, porque, bueno, es más o menos lo que tiene que decir cualquier persona que se haya planteado, seguramente durante este confinamiento o el estado de alarma, cambiar el chip y moverse en bici a partir de ahora, pero necesita una bici. ¿Tú tienes algunas de las más chulas que yo he visto últimamente? Pues tengo las más chulas, tenemos. Mira, mi amiga Ana, Ana Castán, que vive en Holanda, en Ámsterdam, pues un día hablando, vimos que ahí en Holanda sobran muchísimas bicicletas, ¿no? Todos los que habéis alguna vez viajado por Holanda habéis visto que hay miles de bicicletas por la calle. Los ayuntamientos de las diferentes ciudades de Holanda recogen las bicicletas de la calle que no se están usando. Ellos te ponen un aviso y en un mes, si no la coges, te ponen un segundo aviso y al segundo aviso te la quitan. Te la guardan en un depósito durante dos meses y si no la reclamas, la revenden a talleres, a grandes distribuidores que son los que las arreglan y luego la revenden. Entonces, se nos ocurrió la idea para luchar contra el COVID y contra el cambio climático de intentar llenar las calles de nuestras ciudades pues de bicis, ¿no? Porque la bicicleta, aparte de que es sana para uno mismo, también es sana para los demás, ¿no? Ya que nos genera emisiones como la moto, como los coches, sobre todo para la movilidad urbana, ¿no? Burgos está ahora en un momento pues intentando hacer una transformación de la movilidad con un poco de miedo, ¿no? Sin dar grandes pasos, sin hacer vías ciclistas segregadas, ¿no? Pero un paso que podemos hacer los ciudadanos es coger la bici, ¿no? Y coger la bici y quitar miedo a los políticos para que realmente quiten sitio al coche y den sitio a la movilidad sostenible y sana. Y entonces nos embarcamos en el proyecto de traer pues un montón de bicis para Burgos entre otras ciudades. Las bicis han llegado ya a Burgos, habéis repartido unas cuantas, pero también habéis repartido bicis en Valladolid, lo haréis también en otros puntos, porque este ha sido un primer envío, podríamos decir, ¿no? David, ¿cuántas bicis habéis traído desde Holanda y cuántas habéis repartido ya y cuándo llegarán las próximas? Pues mira, hemos traído más de 120 bicis, de las cuales en Burgos hemos repartido 30 y en Valladolid otras 30. Son bicis de segunda mano, como os he dicho, pero son bicis súper bonitas, totalmente arregladas con las ruedas, las llantas nuevas, pintaditas, preciosas, ¿no? Los holandeses son muy prácticos, muy prácticos y usan bicis, pues prácticas. Nosotros en España estamos muy acostumbrados a ver la bici de montaña en ciudad y la bici de montaña en ciudad no es nada práctica, ¿no? Porque es una bici deportiva, vas inclinado, es malo para espalda, es incómoda, tiene mucho roce con el suelo. En cambio, estas bicis son, como digo yo, de señores y de señoras, ¿no? De vas con la espalda recta, vas súper bien físicamente, no tiene complicaciones ni de frenos ni de marcha, el freno es contrapedal y la verdad que son una la verdad que son una maravilla. Perdón. David, esas bicis, creo que esta vez escuchando a mis compañeros de realización, a veces las telecomunicaciones son un poco complicadas, pero nuestros espectadores te siguen muy bien. ¿Qué tiene que hacer cualquiera que nos esté viendo que esté pensando en hacerse con una de estas bicis? Porque habrá un próximo envío, habéis repartido unas cuantas ya, como nos acabas de contar, pero llegarán próximamente más. Pues el tema es que ha sido un éxito total, porque fue un proyecto de confianza, nosotros promovemos un poco lo que es el reciclaje, la reutilización, lo que se llama la economía circular, cosas que desperdician o que ya no usan en otros lugares pueden tener una segunda vida, como son estas bicicletas, que además son preciosas y maravillosas. A la vez incentivamos la movilidad sostenible y lo que queremos es, o sea, lo que hemos hecho es que la gente confíe en nosotros para venderlas, nos han pagado para conseguirlas juntos, porque si no, no las conseguíamos a ese precio, comprando muchas juntas a un precio más barato y entonces la gente confió en nosotros y las trajimos. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora la gente cuando las ha visto dice, yo quiero también, yo quiero también. Entonces nos están escribiendo muchísimas personas a info arroba quierounabici.eu info arroba quierounabici.eu Entonces, ahí nos escribís y si vemos que hay una cantidad grande de personas podemos hacer un segundo envío y sí que nos lo estamos planteando porque de hecho ya tenemos bastantes peticiones. David, me gustaría detenerme un momento en la cultura ciclista que hay en lugares como Holanda de donde proceden las bicis a diferencia de la que tenemos por aquí que se está transformando pero que todavía no está exenta de dificultades como señalabas al principio. Para empezar, una ciudad como Burgos una provincia como Burgos o Valladolid donde han ido a parar vuestras bicis parece que no tiene la climatología más adecuada para moverse en bicicleta a priori. Yo creo que nuestra climatología es mejor que en Ámsterdam por ejemplo. Efectivamente, de acuerdo. la climatología es una excusa como tantas otras. Burgos no hace frío, hace fresco como decimos los burgaleses y sobre todo la orografía de la ciudad que es una ciudad plana hace que la ciudad sea maravillosa para moverse en bici en verano y en invierno con una bufanda uno se abriga y además no vas vas haciendo ejercicio vas haciendo vida sana entonces el cuerpo está en calor y la verdad que es una de las formas más bonitas de moverte por la ciudad para que ocurra esta cultura ciclista hace falta políticas valientes todos recordamos cuando hace unos años se podía fumar en los bares y había gente que decía que era cultura bueno hay cosas que no son cultura llenar en los años 70 en los años 80 se llenaron nuestras calles de coches en Burgos tenemos suerte de que por lo menos el casco histórico lo recuperamos de los coches la gran mayoría del carro histórico pero mucha parte de la ciudad está invadida de coches aparcados de coches almacenados que se usan muy poquito las ciudades tienen que ser espacios de las personas y la bicicleta además es un vehículo que incentiva el comercio local incentiva el comercio de centro porque en bicicleta tú aparcas un momento compras compras el pan compras una tienda que te gusta estás mucho es mucho más próximo mucho más inmediato y nosotros lo que promocionamos es este tipo de movilidad en las ciudades con estas bicis y los argumentos que nos has dado yo creo que hemos ganado algunos adeptos a la causa sobre todo queremos felicitaros por esta iniciativa tan bonita y tan saludable a la vez no solo para los que la practican sino para la ciudad en su conjunto porque cuantos menos coches haya mejor respiraremos también todos los que estamos aquí así que manténnos informados de cómo va este proyecto quiero una bici y mucha suerte hasta pronto un beso pues muchísimas gracias Eneka por la posibilidad de compartir este sueño con todos los burgaleses hasta pronto un saludo nosotros en 8 Magazine nos ocupamos precisamente de la información meteorológica ya no tenemos excusas para no sacar la bici y creo que tal y como nos va a explicar Daniel Angulo en los próximos días van a ser también muy apropiadas para circular en bici adelante Clínicas Berlín les ofrece el tiempo Los vientos del norte han sido sin duda los protagonistas en este pasado fin de semana puente y dichos vientos arrastraban nubosidades del Cantábrico hacia el norte y nordeste de nuestra provincia como nos muestran estas imágenes tomadas desde los montes Ovalenes por Gonzalo Letona y esta mañana hemos tenido los cielos muy nubosos con lluvias incluso en el norte de nuestra provincia así se veía desde la Huescán de Jormes en el Valle de Mena y también lluvia en Medina de Pomar y algo que se veía muy bien reflejado en las imágenes del satélite Meteosat donde vemos que todo el tercio norte todo el Cantábrico sigue con nubosidad abundante también nubes onduladas por el viento sobre el este de nuestra provincia y mientras tanto en el resto de la península Sol mañana en la habitación prevista el anticiclón se va hacia el norte del Atlántico y nos enviará claramente vientos de componente norte esos vientos seguirán produciendo lluvias abundantes en todo el Cantábrico que además se extenderán hacia nuestra provincia y además mañana una bajada importante y notable de temperaturas en toda la mitad norte de España concretando para nuestra provincia en este miércoles 14 de octubre en todo el norte estarán los cielos muy nubosos todo el día y habrá lluvias abundantes especialmente en el extremo norte en Espinosa de los Monteros lluvias la mayor parte del día con temperaturas que bajan claramente se quedarán en 10 grados en Espinosa en el Valle del Ebro en Villarcayo 11 grados de máxima tan solo y en Miranda 12 con 4 de mínima al amanecer en la Bureba y en el este también cielos nubosos con lluvias aumentando esas lluvias a medida que avance la jornada temperaturas claramente a la baja máximas que se quedan en Briviesca sobre 11 grados igual que en Velorado en Prado Luengo no pasarán de los 10 grados y las mínimas entre 2 y 4 ya por el centro y por el oeste también tendremos cielos nubosos con algunos chubascos débiles por el noroeste temperaturas a la baja en el entorno de la capital las máximas se quedarán en 12 grados por el Valle del Pisuel en Velgar 13 grados en la mitad sur tendremos intervalos nubosos aquí la probabilidad de lluvia es más débil y las temperaturas a la baja con máximas de 14 grados en Nerma 14 grados también en Aranda en la sierra intervalos nubosos con algunos chubascos sobre todo al mediodía y por la tarde máximas que se quedan en 11 grados y mínimas de 2 tan solo mañana en Burgos Capital aumento de nubosidad con lluvias por la tarde y temperaturas a la baja al entrar claramente vientos del norte y el descenso de temperaturas continuará en los días siguientes sobre todo en las temperaturas mínimas que tanto el jueves y el viernes estarán sobre 2 y 1 grado es verdad que igual mañana no es el mejor día para ir en bici pero seguro que van a tardar en hacer mucho peor tiempo y no van a dejar de circular en bicicleta lo que sé seguramente es que vamos a estar aquí con todos ustedes a partir de las 4 y media de la tarde les esperamos entonces hasta mañana ¡Gracias!